Los helicópteros de ataque Tigre ya están de regreso en España. Los tres helicópteros Tigre de las Fuerzas Aeromóviles del Ejército de Tierra que España había desplegado en la misión de ISAF, regresaron en la pasada madrugada a la base aérea de Torrejón a bordo de un avión de transporte Antonov. Durante su estancia en Afganistán, los helicópteros Tigre han completado con éxito las misiones asignadas y han demostrado su operatividad en el apoyo a las operaciones de repliegue del contingente español. Los Tigre llegaron a Afganistán a finales del pasado mes de marzo y llevaron a cabo misiones de apoyo específico a las tropas españolas, como dar seguridad a convoyes de repliegue desde la base de apoyo provincial de Cala y Nau hasta la base de apoyo avanzado de Herat, labores de reconocimiento y de apoyo a otros contingentes. La última misión la realizaron el pasado 13 de octubre y con ella se puso fin a más de 8 años de actividad de la Unidad de Helicópteros Españoles del Ejército de Tierra, ASPUEL, y del destacamento de helicópteros del Ejército del Aire de la Fuerza Internacional de Asistencia a la Seguridad, el ISAF. Desde el inicio de su despliegue, los helicópteros españoles han realizado 16.405 horas de vuelo y casi 12.000 salidas. Gracias. Gracias. Gracias.